El ritmo de la mañana de Ritmo 96. De minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, por Canal 105.1 para todo el Cibao, fin de semana largo, ayer era el feriado del Día de Duarte, y el sábado en la noche fue la final del último juego del ISEI, las estrellas orientales. ¿Cuántas semifinales llevan en estos últimos años las estrellas? Te voy a decir ahora mismo, que lo tengo por aquí. Por lo menos back to back lleva dos. Lleva dos, exacto. El año pasado le ganamos también. Sí. En total las estrellas tienen tres. Tres seguidos. Tres, no, seguidos. Se digo seguidos, seguidos. Para ver si es que están entrando a récord de subcampeones de manera continua. No, no. Bueno. El que menos tiene son los gigantes, que son dos. Dos subcampeonatos. Lo mejor que las águilas. Seguido. Por lo menos llegamos en segundo. No, subcampeonatos seguidos. Por lo menos llegamos en segundo. Las águilas llegaron de último. Señores, pero lo del ISEI no quiere madre. No tiene que... Parir un muchacho. Parir un muchacho. En cada juego hay que parir un muchacho. Eso del sábado uno casi se muere. El último, yo lo conté como si yo fuera el árbitro. Cuando yo viajé a Jairo Asensio, yo dije, ya perdí. Claro que no. Jairo es el mejor. Jairo le vive salvando juegos a ustedes. Y ustedes no se lo sacan de esa sucia boca. Es que ustedes no entienden. Es que ese es el negocio. Eso estaba... No, y también tú sabes, tú hacer afirmaciones categóricas de ese tipo tienen implicaciones jurídicas. Sí, es verdad. O sea, tú hablar de que sin ninguna prueba de que los juegos se amañan o se arreglan, eso es difamatorio. Yo mejor me quedo... Tiene su teoría de que eso es imposible. No, es difícil poner tanta gente de acuerdo. Yo mejor me quedo hablando de Roberto, que pájaro y esa vaina. No va a meterme en mí. Exactamente. Qué feo te vería tú yéndome al Palacio de Justicia con la liga atrás. Sí, sí, sí. Tú te imaginas, explíquete con un caco fuerte y sale de los caminos para vaina. Señor, ¿qué te piensas, bro? Sí, 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 sí. Es fuerte, es fuerte. Debo de decir que dejé unas cervezas botadas en la Brown Lincoln. ¿Quién se la habrá bebido? No sé. ¿Y a qué tú sabes? Ah, bueno, tú te paraste de un sitio y compraste cerveza. No, ajá, con el grupo de rastreros que andaba, me cansé, yo soy un problema, hago lo mismo, me jarto y me voy. ¿Y recogió al Palacio? ¿Y recogió al Palacio de Justicia? Sí, ahí me fui. Pero hay que decirlo, Jairo es muy duro, Jairo Asensio es muy duro, lo queremos mucho, el cerrador, pero que últimamente le da unos nervios a uno que tú dices, mmm. No, últimamente no, yo creo que Jairo siempre ha llevado el sentimiento más importante de todo el I6 y es que no hay I6 en sufrimiento. Yo vi poca pelota este año, lo más que yo pude ver de la pelota, yo no vi un juego completo, el único juego que yo vi completo fue el del viernes, ni tan completo. Lo dejé ya en los últimos treados y me acosté a dormir, ya sabía que habíamos perdido, pero igual en esta temporada yo no vi muchas pelotas, no puedo hablar mucho de la pelota, Ustedes saben que yo tengo un BIF, una disputa todavía con los dos equipos de la capital que no se ha resuelto. Ah, hay dos equipos aquí en la capital. Dos equipos, que ninguno de los dos tiene play para los que andan hablando mierda, ni es del I6 ni es del escogido el play. Pero las aiglas tampoco tienen. Tampoco tienen estadio. Digo, si vamos a eso. Aquí nada más tiene estadio, el único equipo que tiene estadio en este país, el único equipo que tiene estadio son los Toros del Este. El resto son un grupo de inquilinos. Ya. Todos. Todos son inquilinos. Eso es de un empresario. Eso no es de nadie. Ah, ¿cuál? Los Toros. Los Toros. Los Toros, claro. Una empresa responsable de Central Romana Corporation. Yes. Son los dueños de los Toros. Tienen cuarto para ser dietas, adiós. Entonces... ¿Y el estadio de Aviorti, qué le iba a hacer? Que lo haga, porque según él, eso le convendría mucho al Estado. Si es un negocio tan bueno que coja 70 millones de prestados en Gol Popular y lo construya. 70 millones de dólares. Eso me... Tú sabes que... Es que claro, es que con nalga ajena todos podemos ser pájaros. Tú sabes que eso me... Con nalga ajena cualquier pájaro. Lo de los tigres... ¿Cómo se llama? Los peloteros diciendo que no, con el estadio. Me recuerda a mí la misma teoría de los merengueros. Eh, un emisor, un emisor. Y cuando meten cálculo... Sí, coño. Te salen corriendo. ¿Cómo se ha sentado alguna vez con esta gente que hacen de que business plan y vaina y proyectos? ¿Cómo que eso se calcula? De la única manera que eso, eso en países como este, que las temporadas son tan cortas y se mueve tan poco dinero, que eso puede ser rentable a mediano plazo, o sea, que eso se puede financiar, es que lo pague el contribuyente. Imagínate tú. ¿Y para qué vamos a gastar nosotros 70 millones de dólares en un estadio que va a estar ahí echando polvo para que tres grupos de gente se hagan ricos y después tampoco paguen impuestos, porque esa es otra. No pagan impuestos los equipos de pelota. Yo me he quedado esperando que Gonzalo meta su mano en el sur y haga los pencos del sur. Los pencos del sur. Bueno, créeme que habrá un gobierno que se va a casar con la gloria y le va a hacer ojo bonito y lo va a hacer un día de hoy. ¿Habrá un gobierno que en algún momento...? Yo lo que estoy de acuerdo es que cojan el estadio, el estadio que ellos lo remodelen, ya, y el Cibao también remodelado. Pero el Estado. Son del Estado, el Estado lo puede hacer. Pero mejor todavía, mira, hay una ley que anda por ahí que se llama, de no sé qué, vaina público-privada, que lo que tiene que hacer el Estado dominicano es crear un fideicomiso que se llame pelotón o pelodón. 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 Entonces el Estado pone los estadios y la liga de béisbol y los equipos los administran. Le pagan una renta al Estado por los estadios, le dan parte de la ganancia de la pelota al Estado, se hace un contrato a 30 años y que ellos los administren y se encarguen, bueno, el Estado que inicialmente los remodele, se los dé, y que ellos entonces, con un contrato similar al que tiene Arodón y que tienen muchas cosas aquí que están ahí y que funcionan y que se invierte dinero privado, que lo hagan con eso. Yo tengo mucho tiempo remontando. Por qué tiene el contribuyente, voy a poner un ejemplo, por qué tiene que un agente del sur de Pedernales financiarle un estadio a los capitaleños, o un agente de Samaná, o un agente de Dajabón, por qué tiene que gastar el Estado dominicano 75 millones de dólares en un estadio, en una actividad que no lo va a generar en 10 años, que tú no vas a recuperar esa inversión en 10 años. O sea, tú te sientas con cualquier empresario y tú le planteas ese proyecto y te vas a decir, eso no es negocio. Entonces, ¿por qué los negocios para perder tiene que financiarlo el estadio, el Estado? Ah, porque dinero del contribuyente que no le duele a nadie, que tú lo sales a gastar, y como eso no le duele a nadie, y eso es el que venga atrás, que venga y pague y resuelva los compromisos. No, los equipos de pelota aquí ganan mucho dinero. Si el Estado remodela esos estadios, hay que remodelar mi casa. No, pero la idea del fideicomiso está buena, Alberto. ¿Eh? Está buena la idea del fideicomiso. Sí, no, que un fideicomiso lo den a los Licei escogidos, a las Águilas Cibabellas en el Cibao, que busquen un grupo económico que los respalden. A los, ahí está César Iglesia, que es una empresa bastante grande, que pueden dar ese estadio para que ellos lo gestionen. Si es tan buen negocio para el Estado, si es tan bueno para el Estado, ¿por qué no puede serlo para el sector privado? Yo veo que los equipos esos que juegan pelota para allá afuera, la Grandes Ligas, los equipos de basquetbol. Se le dan facilidades, las ciudades le dan facilidades, pero los cuartos lo invierten en ellos porque saben lo que le van a sacar a eso. Al final de cada temporada, usted busca y usted ve todo lo que eso generó. ¿Cero o tres pesos? Ahí está, míralo, tres pesos. Pero aquí, usted no está, no sabe cuánto genera. Para que lo sepa, es la otra, un secreto de Estado, no nunca dicen nada. Pero nada, felicidades a los campeones del Liceo y el que quiere estadio que lo construya, el que entienda que es un muy buen negocio para el Estado, que vaya al Popular, al VHD o al Banco de Reserva y coja 75 millones de dólares prestados y ponga en garantía el estadio y las ganancias. Y los equipos que siguen haciendo lo que saben hacer, jugar pelota y divertirnos. Pero ese ya es relajito de que nosotros estaremos financiando el negocio a un grupo de ricos, no está bien. Y a Gonzalo, estamos esperando el... Los pencos del sur. Los pencos del sur, claro que sí. Me gusta. Los del sur hay que poner a los popis del este, para allá va a Punta Cana o no. En Bávaro, así, Ragnieri que se manifieste y los azul. Sí, los popis, sí, le queda bien, los popis del este. Los popis del este. Los popis de Punta Cana, porque el este es demasiado grande. De Punta Cana. Uniforme rosado con blanco. Recuérdate que no es lo mismo Punta Cana que el este. No, ni que Bávaro. Ni que Bávaro. No, para nada. Pero tú sabes que, hablando de la cuestión esta del Licei, yo me quedé, yo soy estrellista desde que nací, y yo me quedé, el último juego que yo vi de las estrellas fue cuando jugaba Rafael, el gallo Batista, y Rufino Lidari, esa gente. Entonces, a partir de ahí, yo dejé de ver los juegos de las estrellas orientales, en sentido general, porque no por el sufrimiento de que pierdan. Sí, ustedes son mártires, 50 años perdiendo. Siempre han perdido las estrellas. De toda tu vida te has perdido. 50 años perdiendo. Eso es cultural de esa gente. Sí, exacto. De esta tradición. Y pierde con los otros. No, por eso, sino, y un día, la única vez. Y muchas finales que se quedaron como en ETA, hueliendo. La única vez que he ido al play, fui una vez con Sammy R, el señor Rubén Camilo, y esa gente, me dio una dormida. Escogidista Rubén Camilo, de, sí, durísimo. Tú sí aburrido, señor, y el play. Aburrido. Felicidades a los B. B campeones. B campeones. Son las 7 y 17, es el ritmo de la mañana, este 96.5 en la capital, 105.1 en el Cibao. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.